¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya, pues allá, hacíamos muchos trabajos todos y yo, mi labor era cuidar a los niños, ¿cachai? Entonces estaba ahí con la Rayen, con la Ganesha, con el Quetzalcóatl, pero mi favorito así, por lejos, era el Galba. ¡Pucha, el niño rico! ¿Y las mamás de esos niños? O sea, las mamás estaban, ¿cachai? Pero nosotros creemos firmemente en el desapego temprano, porque, ¿tú cachai? Que el vínculo con el hijo de la mamá biológica puede ser súper tóxico. O sea, ¿tú cachai la mamá de Javier? ¿Tú la cachai, la obsesionada que está con él? ¿Le hizo algo a mi neto? No, no, pero como que no era una mujer confiable. Ay, pero, ¿pero por qué? Mira, me conté unas cosas súper raras. ¿Ya? Pero demasiado para, un tema como de una, de una secta. ¿Secta? Sí, con niños ajenas. ¡No! ¡Juradísimos! ¡Niños ajenas! ¡Ay, un lanto de protección! Sí. ¡Pablito, niño duro! ¿Qué tú, o sea, te juro, o sea, a esa niña, hay que eliminarles, de retorno. Pero, Marilu, no te metas tú, no te metas tú, porque yo voy a ver cómo lo hago, no sé, tengo que hablar con... O sea, no sé cómo hacerlo bien, pero yo me estoy llevando súper bien con Javier ahora. ¿Verdad? Sí, pero... ¡Oh, Dios mío, gracias! O sea, no quiero que sea como un problema, ¿me entiendes? Como que tengo que ver la manera bien de resolverlo, pero yo... ¿Ya? No, no te preocupes, ya tú sabes que yo soy la persona más discreta del mundo. O sea, me cargan tan metida como en las cosas de los demás, y tú no te preocupes, yo... ¡Tú! ¡Rupia! Hola, Cristina. Hola. ¡Ay, que está exquisito tu hijo! Está muy grande. Gracias. Sí. Oye, no creáis que yo vengo donde Álvaro porque nosotros tengamos algo o... No, no, no creo nada, está todo bien, no es mi tema. Obvio. Igual nosotros tenemos temas pendientes, ¿cachai? Bueno, tú, ¿cachai? Eh... O sea, nada, es tema, tema tuyo, o sea, no, 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 no es tema mío. Bueno, vamos, nosotros. Igual lata que haya terminado así, todo como tan en mala, ¿cachai? ¿Y tú cómo está ahí? Yo, perfecto, súper bien, sí, demasiado bien. Qué buena. Sí, qué bien. Igual aclararte que yo de verdad con Álvaro hace muchísimo rato que nada de nada y... Gabriela, de verdad está todo bien. No, no, no es tema mío, está todo bien. Oye, ¿cómo está Álvaro con lo de la caída del balcón? Tu mamá como que no te deja ir. En cambio la Cristi es súper buena mamá, ¿cachai? Es desapegada, como que entiende la crianza en tribu. ¿Cómo tribu? Es que así se criaban a los niños antes, ¿pocachai? Yo creo, Javi, que vamos a ser súper buena amiga. Yo no creo que eso sea una muy buena idea. Ay, ¿por qué? Porque me van a pasar pelando, obvio. Oh, nos vamos a pasar hablando muy bien de ti. Sí, claro. ¿Por qué no? Gracias, ¿qué? Ahora como que tengo un poquito de apinesia. Ya. No sé de qué hay. Puede que tenga muy lindos recuerdos. Ay, tú necesitas muy lindos recuerdos. Oye. Ya, pero no sé, además la tengo que hacer unos trámites, en serio. Son muy importantes. Negra, por la cresta, las niñitas no solo necesitan educarse, también necesitan tener amigos, sociabilizar. Bueno, Turco, no sé, pues no sé. Podrías tener tú una mejor idea entonces, ¿o no? A ver, Negrita, ¿no te gustó? ¿Cómo? Me estás dando vuelta la tortilla, Negra, nada que ver. Yo ya te propuse una solución, pero a ti no te gustó mi ex-colegio, así que la solución la buscáis tú. Pero yo te acabo de dar una y tú tampoco la querís, Turco. ¿Vos, Negrita, querés que hagamos, Negrita? Con permiso, pero yo tengo que ir a dejar a las niñitas. ¿O quiere ir a dejarlas tú? No, no puedo ir a dejarlas porque también me agarré con el gallo de estacionamiento ese. ¡Va a mirar un cuico! ¿Te vayas a ir a compartir el departamento conmigo o no? ¿Ah? No sé. ¿Cómo no sé? ¿Tienen baño compartido? Eh, sí. Entonces, apúrate. Porque esta va a ser nuestra última duchita junta. Otro amigo relajado. O sea, ¿que te vayas a ir con nosotras? Sí. Pero ni siquiera una canita al aire por ahí, alguna cosa. Me encantaría decirte que sí, pero no. ¿No? No. Ah. Yo tampoco. Enormue, bueno, no es mucho lo que pasa tampoco. Lenta la cosa, no es nada. En serio. Álvaro. ¿Qué? Igual te he echado de menos el último tiempo. ¿Sí? Sí. Yo también. Yo también te he echado de menos. ¿De verdad? ¿Qué tira? No. No sé. ¿Qué tira? No. 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 ¿Ah, de adónde? Si siempre has dicho que el colegio de la Tati entero picaste. Jamás he dicho eso, Susy. Última, te pasaste insidiosa. Bueno, miren, yo también me voy a independizar. ¿En serio? Igual no me voy a comprar nada. Voy a compartir un departamento. ¿Y con quién? Con el Iñaki y un amigo de él. ¡Ay, van a vivir juntos! ¡Ay, mi! ¡Salud! ¡No, vamos a hacer roomie nomás! ¡Ay, pero sería lo mismo! No, no es lo mismo. Cada uno tiene una pieza, cada uno tiene sus gastos. También distinto. En todo caso, los gateos de una pieza para otra no van a parar. O sea, ¿qué no se van a vivir juntos de una, sin ensayar al tiro y que tenés que estar compartiendo el baño con gente que ni conocís? ¡Qué asco! ¿Por qué yo todavía no soy una vieja mañosa? Ponte tú, va a pasar la rata. A ver, pasaste cualquier cosa, pero no que me digáis vieja, ¿me escuchaste? ¿No se trataste? No, no, no. Igual ahí fue mi carro. ¡Oh! ¡Vamos a estudiar en mí! ¡Vamos a estudiar en mí! ...y de la Bárbara se dicen muchas cosas, de las cuales yo creo que algunas pueden ser verdad. Perdón, pero no entiendo qué es lo que me está pidiendo. A ver, todos saben que la Bárbara perjudicó a Jiménez, ¿verdad? Bueno, amenázala con contar toda la verdad, si acaso no te da una chance. Eso es todo. No, no, yo no voy a hacer eso. González, todos sabemos que la Bárbara también te involucró a ti en todas sus chocuras. Así que esta es una oportunidad para devolverle la mano, nada más. Y de pasada, demostrar que estás con la camiseta puesta. Nos vemos. Oye, pero... ¿Pero qué? Perdóname, o sea... Es una ampliación. Esta mujer está completamente desquiciada. O sea, a mí no me parece, comadre. O sea, si tú leías acá el titular del diario, ¿cachás? Que a mí me parece que ella está protestando, desnuda, pero protestando por sus principios, ¿cachás? Ah, por sus principios. O sea, como si eso fuera un absoluto. Esos son los principios que a ti te gustan, ¿no es cierto? ¿Por qué no pololeas tú con ella o ella con la pilucha esa, la africana? Yo no quiero que Javierito se involucre con ella porque él es normal. Pero, Marileito, o sea, no le mandáis color, comadre, por favor. ¿De qué estáis hablando? Qué seguro. O sea, que está jipienta, sectaria, asquerosa. ¡Asquerosa tú! ¡Inmunda! No quiero que se acerque a mi niño, a mi Pablito, mi niño de oro, oye. Y menos a Javierito Ignacio que lo, que lo, que lo invite a estas costumbres raras. Oye, Marileito, ¿no estarís viendo la paja en el ojo ajeno, comadre, perdonando la expresión? Da las gracias. Da las gracias que tengo millones de cosas que hacer. Porque si no, te daría tus buenas nalgadas, oye. Igual malo no estaría, mamá. Unas nalgaditas, ¿cachai? No sé que le voy a nombrar la palabra, o te echa el diablo en el cuerpo inmediatamente, Marileito. ¿Y qué hago con los niños? Eh, o sea, no sé. Oye, oye, ¿no te los puedo dejar un ratito? Voy y vuelvo, te juro, muy rápido. ¿Ahora? ¿Sí? O sea, eh... Es cortito, de verdad. Sí, o sea, anda, anda. Gracias, gracias, Cristi. Eres un sol. Ya, mi amor. Ay, ya. Aquí está, con la tía Cristina. Aquí está. Ya. Todas juntas. Ahí está toda la comida. ¿Vas? ¿Puértele bien? Espíjense nomás. No me esperen, ¿ya? Gracias. Voy y vuelvo. Muy rápido. Ay. Ay, mi amor, ya. Ay. Mi vida, mi vida, no moleste a tu hermanito, ¿ya? Qué tedioso. Parece que se hizo caca. Ay. Ya, mi amor, a ver. Es que parece que dijiste de nuevo, mi vida, ya. Tranquilito, mi amor. Tranquilito, a ver. Pero como te hiciste tranquila de nuevo, si te cambié recién. Gaspar, 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 Gaspar. ¿Qué estás haciendo? Para, mi amor, para. Mi amor, y mi mamá. Mi amor, déjate hacer eso. No puedes andar quemando monos, por favor. Te puedes quemar tú también, es peligroso. Ay, de verdad, mi amor, quédate ahí tranquilo un segundo. Mi vida, Pablito, voy al tiro. Ya, mi amor, ¿nos vamos a cambiar? ¿Cómo ya mismo ya? Hola, Javier. ¿Cómo estás? Ay, Dios mío. Oye, ¿y estos niños están como viviendo acá? No, no, no. Es que Toño tuvo una emergencia y se tuvo que ir. Ay, mi amor, ya vamos a cambiar esas caquitas puffillas, mi amor, tranquilito. Hola, mi campeón, ¿cómo estamos? ¿Cómo está, mi guatón? ¿Cómo estáis? ¿Estamos listos para irnos con el papá? Sí, llévatelo, está puro molestando. ¿Podemos conversar un segundito? No, que se lo lleve ahora. Cállate, por favor, mi amor. Oye, Pablito está cagado. Ay, no, no, si es Brunito. No, no, si es Brunito. ¿Pablito también? Pa... Oh, sí. A ver, yo mudo a Pablito y tú mudo a... Ya, es que necesito que converses. Sí, pero mudo. Sí, sí, mientras no muda más. Sí, no, no, sí, sí, voy ahora para allá. Mi amor, ¿puedes, por favor, quedar tranquilo? ¿Un minuto? Ya te puse con mi mamá. Pero qué guiterío. ¿Qué es esto esta africanía, oye? ¿Cómo estás, Marilú? Son unos cantos africanos bacanes. ¿Ya? ¿Y Javierito? No ha llegado. Si es que me va a preparar el baño porque va a llegar cansadito, se ha querido dar una duchita. Es un móvil relajante. Ya, tú estás totalmente en Castillaca, ¿ah? O sea, sacarte de esta casa va a ser como tarea de titanes, porque yo creo que tú te vas a amarrar a la cama, Javierito. Igual como te amarrás, pues, linda, totalmente biluchita en esos árboles del sur. No sé, ¿de qué estás hablando, Marilú? ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Quieres que te recesque la memoria, linda? Ah, mira. ¿Qué es esto? Mira. ¿Ah? Diario provincial. Llegada Carabineros. Jena, en primer plano. ¿De dónde sacaste esto, Marilú? Te digo una sola cosa. La titita, o sea, la titita está mal con toda esta cuestión de la comunidad. O sea, no puedo dormir, no puedo dormir más. Y te digo una cosa, Javierito, tampoco la gusta. No, 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 a ver, espérate, espérate. Yo te voy a explicar esto porque la prensa tergiversa las cosas, ¿cachai? Es mentira, ellos son sensacionalistas. Todo lo es así. Perdóname, pero aquí no hay nada tergiversado. O sea, yo aquí veo Jena, Lucha, todas las pechugas al aire. ¿Ah? ¿Ah? Esto es indesmentible, linda. Inde, tu pasado te condena, Quena, no tienes vuelta. A lo mejor en alguna vez, en algún tiempo remoto, a Javierito le gustaron las loquillas. Pero ahora es padre de familia y a esto no le gusta nada. Hola, Tinkito. Hola, negrita. ¿Sabes qué? Nos acaba de llegar un correo al colegio, nos citará una reunión de apoderados. ¿Por qué? Están teniendo problemas con la Meli ahora. ¿Con la Meli? Sí, se agarró con unos niñitos de otro curso por defender a las mellizas. Bien me parece que defienda a sus hermanas de esos cuicos, me parece súper bien. Bien, pues negritas, si siguen así nos van a cancelar las matrículas para el próximo año, pues negra. ¿Y qué me importa que nos cancelen la matrícula? Que nos cancelen la matrícula me da exactamente lo mismo, Turco. ¿Por qué las niñitas ya tienen colegio? ¿En serio? ¿En serio? ¿El colegio dónde trabaja la Tati? Sí, ¿sabes qué? Yo juraba que la Tati trabajaba en un colegio con número, pero no, estaba súper equivocada y el colegio es de lo más que hay. ¿Ya? ¿Ya qué? Es una súper buena idea. ¿Cachai que el director entendió perfectamente nuestra situación? No, ¿eso significa entonces que se te borró de la cabeza esa idea de que las niñitas tienen que conquistar el mundo? ¿Así como unas loquitas conquistamundo? No, para nada, eso jamás va a salir de mi cabeza. Lo que pasa es que me di cuenta que en el fondo las niñas no tienen que conquistar el mundo desde el lugar económico, ¿me entendí? Ellas lo que tienen que tener es un liderazgo, pero social. Tienen que aspirar a ser premio nacional de algo, Ponte Tumbo. Mi negrita humanitaria, mi negrita filantropística. Ah, ya, no, no, pero no hay tiempo que me expliquís, Turco, porque hay una sola cosa de ese colegio en la que vamos a tener que saber aferrar. ¿Cuál? Que de ahora en adelante, tú, mi turquito, y yo vamos a tener que saber ser católicos. No me cuadra. ¿En serio, Turco? Mañana vamos a tener la reunión con oscura. ¿Y sabés qué? Traje esto para que estudiemos, porque no quiero que pasemos vergüenza. No me cuadra, Ponte Tumbo. ¿Cómo nos vamos a poner a estudiar esta cuestión? Son como mil páginas. Exquisito, gordo, te pasaste la combinación buena, además con distintas calidades de colores. No, realmente el rey del primavera sin alcohol, ¿eh? A la mamá le va a encantar, porque ahora no va a poder tomar pico sobre, porque tiene que manejar. Oye, a todo esto, ¿cómo han estado las cosas en la casa? Bien, pues, bueno, la hice que se cree la grande y todo eso, pero todo bien, todo dentro de la mamá. ¿Y tu mamá? ¿Una nueva? No, ¿por qué? No, porque... A ver, Ponte Tumbo, si vos llegáis a darte cuenta de algo extraño que esté pasando en la casa, o sea, si la mamá llega a meter gente nueva, me refiero a amigos, a amigas, vos tenés que avisarme, ¿ah? ¿Estáis claro con eso? Vos sois mi ojo y mi oído allá, ¿ah? Yo no quiero llegar un día para allá y pillarme con una sorpresa. Me estáis preguntando si la mamá está con un gallo. ¿Está con un gallo? O sea, que yo sepa no, pero... O sea, si está con un gallo me vengo a vivir contigo, po. ¿Cómo? Sí, po. Es que... Me vamos acostumbrada a que la mamá esté contigo, por eso es mejor que venga... No, 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 está bien, guatón, está bien, está bien, está bien, pero espérate, pero vos estáis allá para estar sapeando, po. Vos tenés que ser el hombre al respeto, o sea, si aparece un tipo, aparece alguien que yo no conozca, vos tenés que avisarme, po, hombre. Oye, papá, si tú tenés mi nombre en la casa. Bueno. Bueno, era ahí. Venga pa' acá, mi guatón. Y si me echa de menos, usted me llama por teléfono, yo lo voy a buscar a la casa. Nos venimos pa'l departamento y hacemos una noche de macho, ¿eh? Ya, salud. Está buena. Salud. Aseguito, aseguito. Sí. ¿Cómo estás? Oh, con permiso, voy a ir a mirar. Pero papá, ¿dónde te vas a ir? Gaspar, Gaspar, no es necesario saltar tanto arriba, o sea, puede ser... Ay, este potito está muy limpio, muy limpio. Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Mira, tranquilito, tranquilo. Mira, bájate, bájate. Mírame, mírame, mi amor, mírame. Vas a ir a mi pieza, vas a prender la tele tuya, ¿sabes cómo se prende? Y pones unos monitos, tranquilos, no violentos. Ya, mi amor, voy a ir a mirar después que no sean violentos. Ya, anda tranquilito. Anda tranquilito, por favor. Por favor, ven, siéntate, que necesito hablar un segundo contigo. Tranquilito, mi amor, ¿ya? Tengo que hablar un tema. Ay, por la... Perdona, perdona, de verdad, perdona. No, tranquila, tranquila, dime. Sí, es que necesito hablar... Mira, tengo un tema que, o sea, es sobre la quena. Ya, sí, me contó que se habían llevado muy bien. Sí, sí, nos llevamos... Ah, amorosa, amorosa. Sí, no es cierto. Te quería comentar un cachito, una sensación, como que sentí que... No sé, tiene como una idea un poco rara de algunas cosas. ¿Qué idea de qué? Como... como ideas como de las mamás, o sea, no sé cómo decirte, o sea, como que... Como de las mamás, pero que haya otras mamás que hagan de mamás y como que... Como que se hagan cargo de otros niños y como de una manera como muy radical, como... ¿Qué tú haces con estos niños? ¿Un poco eso? No, 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 no me estás entendiendo. Es como, ah, por la vista, espérame. ¿Quién es ahora? Espérame, dame un segundo. Sí, tranquila. Es un tema... a ver... Hola. Así que retando a mis hijos. No, de nuevo, de nuevo, Claudia, por favor. ¿Dónde está la par? ¿Dónde está la par? Oye, Brunito, está todo hecho. ¿No eras capaz de cambiarlo y naturalizar? A ver, ya lo cambié una vez, pero lo podrían cambiar otra vez y que tu hijo no estuviera todo el rato como tan activo. ¿Dónde está la par? Estás viendo televisión. Hola, 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 permiso. Tranquila, espérate. Déjate de grito de algo. No, 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 no te vayas ahora, por favor. No te lleves a Pablito. Sí, sí, no, no. Necesito terminar de conversar. No, es mejor que nos vayamos. No, no, no. Sí. Eso es lo que pasa, ¿cierto? Te están irritando a tus hijos, entonces. Te quieres adueñar de hijos ajenos. Pero eso no va a pasar, loca. Voy a denunciar. A ver, nada que ver. ¿Qué te pasa, Javier? Espera, espera, porfa. Espera, eso lo hablemos después con Máscara. Cuando estén más tranquilas, ¿te parece? Sí, ya se va a decir. Pero hablemos después, porfa. Espera, espera un segundo. Mira, tranquila, de verdad. Están todos los niños. O sea, Javier, espera. Ya, solucion. ¿Qué estás haciendo tú acá de nuevo? ¿Yo qué estoy haciendo acá? Estoy cuidando a tus hijos para informarte. Porque los dejas en manos de esta loca que ha puro maltratado a Gasparito. ¿Cómo que? A ver, viene un maltratado a nadie, de verdad. Nada, cero. Javier, por favor, no te vayas. Espera. Oye, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, no sé si quería esto. ¿Qué? ¿No te gustó? ¿No te gustó? Tonto. No, en serio, no. No, pero con confianza, por favor. Si algo anduvo mal, si qué, con daño permanente fue el accidente. No, no dudo de daño permanente. De verdad, ya, qué bueno. Pero, madre. Piura. Oye, Álvaro, tú pusiste el tema del accidente. De hecho, yo no quería hablar de eso. Pero, ¿qué onda? ¿Te tiraste? No, ¿cómo se te ocurre que me iba a tirar? No, no me tiré, me caí. De verdad, sí. Me caí. Una estupidez de mi parte, pero me caí. No, cómo me iba a tirar. Qué fuerte. Sí, fuerte y doloroso. Qué bueno que estés bien. Gracias. Igual me siento mal con que lo tuyo con la Cristina haya terminado mal. No sé, siento que igual la última vez quizás fue conversar conmigo y influyó en algo lo que yo le dije. No, 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 no te des tanto crédito, Gabito. Pasó lo que tenía que pasar nomás. Eso. ¿Por qué? Porque estaba claro, o sea, no sé, igual la tarde o temprano esa relación se diera a la cresta. Y eso pasó. Pero, ¿sabéis qué? Tengo algo muy claro, que nunca más voy a cometer el mismo error en la vida. Con una vez, suficiente. Eso. Una vez, basta. Nunca más me voy a comprar toda esa mierda romántica. Nunca más. Nunca más. Lo que pasa, Marilú, es que tú no soportáis que el Javier esté con una mujer. O sea, me da lo mismo que esté con una mujer, me da lo mismo. Lo que pasa es que no quiero que esté con una loca de patio como tú, oye. ¿No te das cuenta el daño que le estáis haciendo a tu hijo? ¿Daño? Se va a terminar quedando solo por tu culpa. O sea, Javirito no está solo porque me tiene a mí, ya. Me tiene a mí. Eso es lo que quería. Tú hiciste tu pega, Marilú. No pariste, no amamantastele a un hombre grande. No te necesitas. Ay, yo sé que es un hombre grande. Claro que me necesita, por supuesto que me necesita. No entiendes nada del amor, tú. ¿Qué te pasa? ¿Qué sabe del amor de madre? Nada. Oye, Eli. ¿Pero qué le pasa a usted? Que este criterio se escuchan hasta afuera los gritos. Necesito hablar contigo ahora porque tengo algo que va a volver. Todo lo que dice que crees es cosa del odio. Bajen el tono, bajen el tono que Pablito viene durmiendo. Bajen el tono. No quiere que vuelvas a tocar a Pablito y yo tampoco. Que te quede absolutamente claro. Es un vehículo, Marilú. No. La titita, claramente. La mamá de la... La titita, la titita. No tiene nada que ver aquí. No quiero escuchar nada más de la Cristina. Lo único que quiero es que ustedes dos se queden calladas, se queden en silencio y me permitan estar tranquilo con mi hijo en mi casa. ¿Está claro? Ya te lo expliqué, Claudia. Tuve una emergencia en el banco y tuve que salir corriendo. ¿Tú por qué te vienes a meter acá de nuevo? ¿Por qué? Gaspar me mandó un mensaje porque esta loca lo estuvo gritoneando. Y mira, el pobre Brunito está todo hecho. ¿Le gritaste a Brunito? No, no. O sea, le llamé un poco la atención, pero suave. O sea... ¿Qué? ¿Dónde lo traté? ¿Por qué te metiste con esta mina? Por favor, explícamelo. No lo entiendo. De verdad, te engrupió con que a ella le importan nuestros hijos. Pero ¿sabes qué? No es verdad. Tú mereces algo, no sé, 70 mil veces mejor. Ah. A ver, espérate. Estás en mi casa, ya. O sea, de verdad, ubícate un poco. A ver, Claudia. ¿Qué se trata de esto? Vienes acá, me haces una escena de celos. No, no. ¿Es eso? ¿Una escenita de celos? Escúchame, escúchame. Yo... Ya, sí. Cometí un error. Perdón, perdón. Cometí un error. Ya, perdón. Lo acepto. Pero el error que tú estás cometiendo es 70 millones de veces peor. Porque yo todavía te quiero. Por eso. Imagínate lo que me duele verte con este espantapájaro. Con este mamarracho. Con esta loca. Te he puesto que ni siquiera te da buen sexo oral. Oye, oye, oye. Sus cosas personales, ¿por qué no las van a conversar a otro lugar y las resuelven en otro lugar? Nosotros nos dimos simplemente un beso. Yo estaba confundido. Tenía rabia porque cuando te pillé con el tipo ese haciendo... No, 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 no. Escúchame. Ese tipo para mí no significó nada. De verdad. ¿Nada? Toño, nada. De verdad que nada. De morir. Aguante, miño, está bien. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. Sí, sí quieren ahí una reunión. Muchas gracias, Cristina. De nada. Gracias por cuidar a los niños. Sí, sí, ya. Igual no viste a Leila o... A ver, espacito. Vamos, Leila. Vamos. No, 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 no. Eso, vamos a la plaza. Los niños leen un poco la atención de manera suave. Zorra. Vamos, familia. Eso, por nada. Vamos a arpar un bonetado. No. ¿Por qué hay que hablar? Bueno, vamos a ver cabrita. Ahí se pone un caballero de mi casa. Gracias. ¿Todo a la Cristina? Eh, no, no sé, no. Da lo mismo. Da lo mismo, da lo mismo, da lo mismo. Es duro, la vida. Mira, mira, mi vida. ¿No le marqué a un tardí, mi amor? A ver, vamos, le marqué. No, 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 espera. Espera, mi amor. A ver. Ay. Oye, ya. ¿Qué? Hay algo para ti, mi amor, para tratarte de ti. Uy, qué mamá, me desastre. Pero vamos a llegar, vamos a llegar. Qué tarde vamos, mi vida. Qué tarde vamos, mi vida. Acá va una chaquita para ti y otra para mí. Y otra. Ya. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Hola. Aurora, hola. ¿Te quedaste dormida? Un poquito. ¿Cómo amaneció este guato? Tony, tú durmió bien, todo acá te duro. Hola, Cristina. Ya, súper. ¿Cómo estás? Hola. Bien, permiso. Qué gusto verte. Hola, Cristi. Hola, qué gusto. Hola. Hola. ¿Vos seguís con pijama? No, me suena el despertador, ya. Permiso. Cristi, quería decirte una cosita. Mira, yo puedo súper normal que te haya enganchado el Tony, en serio. Yo no me he enganchado de... No, no, no. Espérate, déjame terminar. Es que quiero que quede súper claro porque entre nosotras no quiero que haya ningún problema, ¿ya? Mira, ten fe, ¿ya? Porque a nadie le falta Dios, a ti también te puede llegar tu toño, ¿ya? En esperanza. Ya, permiso. Que no se te pase el tren, es así, ¿ya? ¿Y tú? Lo lograste vos, Marilu. Supongo que estáis contenta. Por favor. O sea, ¿logré qué? ¿De qué estás hablando? ¿Sabís qué? Por eso en la comunidad criábamos a los niños aparte. Para evitar este tipo de cosas. O sea, estás hablando puras incoherencias, ¿ya? O sea, tú estás mal, mírate. O sea, a usted ver. Ustedes dos son los que están mal. En esta casa el complejo de Edipo se huele, pero a kilómetros. Por favor. Por eso yo prefiero irme. No quiero estar en un lugar tan tóxico. Nosotros ya conversamos, Kina. Chao, güey. Por fin. Por fin, por fin, por fin. Miguel. Miguel, despiértate. Entró alguien a la casa. Miguel, en serio, levántate. ¿Qué pasa? Shh, entró alguien a la casa. ¿A dónde? Entró alguien, entró alguien. ¿A dónde? No sé, un ladrón, no sé quién es. Shh, entró alguien. Shh. ¿Qué va a decir? No se ve nada. Escóndete ahí. Escúchale, agarra. Escóndete. Shh. ¿Qué pasa? ¡Kina! ¡Ay, Kina! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Cómo entraste? ¿Qué pasó? Perdón, amiga, que... Quiero tener a dónde ir. Tengo demasiado pena. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira, Javi me poteó. Chuta. ¿Qué pasó? Me poteó. A ver, Kale. ¿Y qué, por algo específico? ¿Qué, una cagada? ¿Qué pasó? No, no, sí estábamos demasiado bien, ¿cachai? Y realmente, va, él salió con que... No sé, con una teoría de que yo era demasiado intensa. Yo, ¿cachai? ¿Pero cómo entraste, Kenita? Yo lo amo. ¿Qué haces? Ok. Te voy a traer una... ¿Qué cosa? Un vasito de agua con azúcar. Sí. Sí, te va a ser bien. Quedo conmigo. ¿Qué? Un abrazo, un apacho. Si no nos vamos a ir a ni una parte, ¿quién no? Aquí nos vamos a quedar. Bájate. Aquí está ahí bien. Oye, ¿cómo entraste? Cuéntame. Miguel, basta. Ok. Respira. Ya. Shh, 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 shh. Mátenme. Mátenme. En sus cosas, porque yo no quiero meterme en sus cosas. Además, yo jamás, jamás me meto en sus cosas. Usted sabe que yo soy lo más respetuosa que hay, pero siento un alivio, un alivio enorme, inmenso, oiga, de que por fin se fue esta niñita, oiga, porque una mamá sabe, ¿ah? Yo tenía clarísimo todo. Marilu, por favor, ¿ya? Lindo, ya sí, mire, yo sé, yo sé que usted está como con todo su duelo, ¿ya? Sí, ya mi amor. Ya estoy tranquila. Está con una penita, ya. Así no es como para andar saltando en una pata, pues, ¿ah? Pero, pero qué rico también, ¿ah? Qué rico, qué rico que quede este espacio como para otras cosas, ¿ah? Oiga, ¿ah? ¿Sabes? ¿Why su papá estaría tan orgulloso usted? De verdad, de verdad, porque ahora usted aprendió, aprendió. En otra ocasión, usted habría dejado que esta niñita lo invadiera por completo. Yo habría tenido que recurrir a una información que tenía de ella bien seria. Pero no fue necesario porque usted mismo se dio cuenta. Lo felicito. ¿Tú sabes qué? Yo no quiero que esté solo. Pero no me toquete tanto, no es necesario. Ay, qué pesado. No, en serio, ya. Es que no quiero que esté solo como veo, ¿ah? A lo mejor ahora usted podría como, como empezar a mirar por otro lado, ¿ah? Ya, pues vamos a empezar de nuevo con lo mismo. Ah, como la mamá de su hijo, como titita, titita, titita. ¿Qué? Venga. ¿Dónde? Venga. No le quiero quitar más tiempo. No. Yo me imagino que usted tiene muchas cosas que hacer. Yo también tengo muchas cosas que hacer. Qué mal he buscado. Muchas gracias por la visita. Qué mal he buscado con su mamá. Listo, pero por Dios. Quiero mucho que te vaya muy bien. Una última cosa. Oiga, ojo, camarón. Que se duerme, se lo... Lo sapo. Bye. No podía, no podía adivinar que me iban a sacar a bailar. No podía. Bueno, bueno... Relájate, relájate, por tranquila. No, 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 no. Estoy súper relajada. Estoy relajada. No es pecado mortal, nada malo. Yo te guío, yo te ayudo. Ya, ya, ya. Por favor, Efraín. ¡Perdón! ¡Ay! Joaquín, ponte una cuequita de internet. Es que estoy mandando un presupuesto. ¡Es que estoy mandando un pie! ¡Es que estoy mandando un pie! ¡Es que estoy mandando un pie! ¡Mierda, ponla! Pon lo que te dice el hombre, ya, por favor. ¡Cueca! ¡Colabora! Ya, y ustedes también van a ayudar. Vamos a ayudar acá, vamos a ayudar a la milena. Cada uno saca una hoja y suma a miñuña. Ahí está. Sí, a miñuña, todo. Y empiezas a hacer palmita al ritmo de la música. ¡Vamos! Toma, Toma, Milena. Toma. ¡Ay! Estoy como angustiadita. No, ya, tranquila. Se tiene el pechillo tomado, ya. Sí, ya, vamos. Primero paseo. Paseo para allá, paseo para allá. Eso, elegante. Como, como pochanca en exposición. Eso, eh. Listo. Pues yo la deposito en un lado y empezamos a hacer palmita. ¡Todo, vamos! ¡Pero con ganas! Eso. No, a la palma usted también, mi amor. Sí. Eso. ¡Qué bonito! Y lo primero que es, vale, vamos a hacer un ocho. ¿Ah? El ocho. O sea, yo me voy para allá y usted se va por acá. Se da la vuelta, se da la vuelta, se da la vuelta. No, 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 no. Se da la vuelta ahí, para ahí. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer la media luna. Vamos, nos encontramos en el lado de acá. ¿Allá? Sí, sí. Y para el otro lado. Eso, eso, póngale el vino a las palmas. Eso, eso, eso vendría siendo más la cueca machora. La brava, la cueca brava. ¿Dónde está aquí? Estamos poseídos por el flotador chileno. Sí. Ay, qué maravilla, me gusta esto. Deberías unirte a Susana, tú que eres tan, 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 tan chilena, ¿no? Sí. Esa cosa como física que tiene. ¿Qué no? A la Milena y a todo el mundo. Luego tienen que aprender porque es un deber cívico como chileno. Aprender a bailar cueca mierda. Vamos, 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 debería unirte, vamos. Ay, me está gustando. Ay, me está gustando. Me está gustando tú. Sí, me está gustando. A ver, permiso. Ahí vamos. ¡Bull! 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 ¿A qué estás jugando, Rodrigo? No estoy jugando, estoy trabajando. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasó con esa renuncia y con todo ese discurso moral? ¿Estás trabajando con Valenzuela, no lo puedo creer? Fue el único que quiso contratarme. ¿Tú sabes que Valenzuela me odia y quiere hundirme? Lo sé. ¿Lo vas a ayudar? ¿Tú sabes que jamás haría algo así? Rechazaste el advenimiento y además pediste que nuevamente revisaran todos los antecedentes que yo traje. Me pusiste en duda. Bárbara, necesito ganar este caso. Esto no tiene que ver contigo, ¿ok? Tiene que ver conmigo. Si yo pierdo este caso, a mí me resulta. Si yo pierdo este caso, me quedo sin pega. ¿Tú me cerraste la puerta? Te la cerraste solito, Rodríguez. Tomen asiento, por favor, Eduvig y señora Lucía. ¿Me pueden decir qué hice ahora? Nada, pues, vecino. Nada. ¿Está bien? Sí, yo estoy bien. Estoy bien. ¿Qué haces? Bueno. Nosotros nada más que queríamos conversar unas cositas, hablar unas palabritas. Yo sé por qué no me han pegado. O sea, si sea por los raperos que están allá abajo en la plaza, discúlpeme. A mí ese tipo de música no me gusta. Y si, las que están fumando, yo no se los vendí, ¿me entiendes? O sea, me encantaría poder venderlos porque, pues, tendría más pega, pero yo no se los vendí. Pelado, muchas gracias. Muchas gracias. Eduvig, ¿cómo está la cadera? ¿Cómo le ha ido? Está mal, pues. Imagínese, el doctor quiere que me opere. Y calcula estos años, yo, ¿quién me va a poner? Pero usted es muy joven todavía, ¿qué importa? Perdón, que les interrumpa. Dígame. Pero nosotros venimos... Mejor me voy directamente. A ver, al pan, pan, vino, vino. Dígame. Dígame, dígame. Y queríamos hacerle una oferta. Ah, caramba, chucha, yo no estaba preparado. Nosotros queríamos hacerle un ofrecimiento. No, claro, yo no estaba preparado para este tipo de cosas. Porque la verdad que nosotros hemos experimentado hasta cierto punto. Bueno, yo personalmente, digamos, pero con personas de la tan tercera edad no hemos experimentado. Ahora sería interesante, podríamos armar un grupito. Y por el que no. Espera, 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 espera. Señora Lucía, la escucho, la escucho. Mire, se trata de lo siguiente. Nosotros estimamos a don Waldo, ¿ah? Sí, sí, pero encontramos que no tiene carácter para el cargo. Mire, pensamos lo mismo. Ya, sí, ¿y? Y entonces queríamos que en la próxima asamblea usted fuera nuestro candidato. ¿Yo? Sí. O sea, esto es un honor, pero no, gracias. Gracias, no. Es que ¿sabe lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si no acepta usted, lo va a agarrar la señora Marilu. Y esa mujer tiene ambiciones políticas. Sí. No, mire, yo les podría decir a usted, como vocero aquí del señor Pergana, que él acepta de todas maneras. Chántate, chántate, pelado. No, pero ¿chanta qué? Porque quiere ir a la Marilu acá, como la gestamos. Perdón, si ustedes le dan dos minutos a él, yo creo que él podría tomar una decisión positiva. Yo casi se los aseguro, ¿no? Aquí se necesita un hombre poderoso, fuerte. Con carácter, con carácter, con manos fuertes. Mire, mire la manito que tiene. Eso, eso. Acepte, por favor. ¿Acepto? Yo lo voy a pensar, lo voy a pensar, les prometo que le voy a dar una vuelta. Ya, ya. Hasta luego. Chao. Voy a pensar con mi conciencia. Voy a reflexionar. Chao. Chao. Unos minutitos y ya nos decimos. La sorpresita que me tenía. Hasta luego. ¿Qué onda, pelado? ¿Te querías cagar al guardo? No, pero bueno, si no es cagarse al guardo. ¿Qué crees que las viejas se caguen al guardo? Pues les decimos que sean las viejas. No, si se sabe también vea lo mismo, pero al guardo lo controlamos con este dedo. Estas viejas son capaces de dar un golpe de Estado, se hacen las leyes, pero son super power. Si estas viejas llegan a ser presidentes de la Junta, se acabaron las minas, se acabaron las promotoras, se acabaron las fiestas, se acabó todo, el tráfico de copetas se acabó todo. Todo negro, todo. Que no sé si me gusta tu blamo, pelado, no sé. No, fome, fome, porque igual no se lo tomó muy bien, pero bueno, ya se le va a pasar. Ah, pero la honestidad por delante, por perro. Sí, pues, sí. Mira, mira, Jairito, mira, tenés que dar gracias a Dios, compadre, que por lo menos no hayan hijos de por medio, con eso ya están, monu. ¿Monu? Es verdad. Sí, güey, ya. ¿Qué pasa, viejo, Juan? ¿Y usted qué le pasa, Rey? ¿Qué pasa, bonito? Príncipe. Oye, compadre, ¿qué pasa? Termina mi perro y el que está tríteris, vos, como en la cuestión. Sí, qué pasa. Sorry, Jair, lo perdón, es que estaba en otra cabra. ¿Pero qué pasa? Ah, pero, perra, ríe al ánimo. ¿Qué? ¿Te bajó la nostalgia? No, 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 no es eso, es que... ¿Qué? Es que estoy metido en un tremendo horror, en un tremendo forro, un problema gigante. ¿Qué pasa? Padre, si no gano un caso, comeré, pero si gano el caso, rico a la Bárbara. ¡Oh, la mala abuela! Y justamente me contrataron para eso, ¿cachai? ¿Para qué? ¿A perjudicar a la Bárbara? No, sí, compadre, no la tiene clara, ¿por qué? Porque los abogados son puros atados en la cabeza. En la ingeniería siempre nos reyamos de los de derechos porque andaban con puros atados. Si hasta terminábamos a los combos los partidos. Ya, ya, pero vos tranquilo, nomás haz tu pega como corresponde y sería, po, po. Que pase lo que tenga que pasar, son profesionales, ¿no? Sin fijarse, po. No sé qué hacer, compadre. Ya, 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 a mí se me ocurrió, ya, ya. Ya, 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 ya. Mira, los invito que hoy día, ahora, ya queda, nos vayamos y nos mandemos un M-M-A. Ya, me piquito. ¿Qué es eso, po, 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 po. M-M-A. ¿Cómo nos vamos a drogar? No, 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 no. Maracas, motos y alcohol. No, no, no. No, mixa, martial, art. ¿Qué? M-M-A. ¿Quieren que usen a Ostabuzca? ¿Qué? Artes marciales mixtas, hombres. Cuando se agarran a Coscacho, al con la jaula, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver esas peleas. Se lo tengo en el cable. Oye, hay una pelea super buena. Pagámosla. Fúbamos el ánimo, así no olvidamos de los atados amorosos. La pega, yo no tengo mucha cara. No usamos fobe, aprovechamos de inaugurar el departamento, pues ya, podemos. Si quieres, le invitamos a alguien más. ¿Y ellos quieren algo más? Oye, ¿te gustaría irte a vosotros? No, ya, ya. Gracias. Ya, bueno. Se va. Hola. No, 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 no. No, no, no. Estabas tirando las patas aquí. Sí, no, yo pedí permiso en el centro de yoga y avisé que no iba, así que tengo toda la tarde para ti. Sí, sí, también estás aquí al pie del cañón, pues, amiga, apoyándola. Escucha que son buenos amigos, ¿ah? ¿Todo bien? En lo máximo. ¿Te sentís mejor o no? ¿Sabéis qué? ¿Qué? Esto necesito yo en una relación, por lo que tienen ustedes, ¿no? Esa cosa rara en la que me metí con el Javier. Porque al final, la única que le ponía empeño a la cuestión era yo, po. Yo subía el cerro en bici, yo salía a trotar, yo le cuidaba al cabrón chico, ¿y pa' qué? Pa' que dijera que yo soy muy intensa, po. Ya, pero, amiga, mira, escucha, respira esa rabia y toma esta experiencia como una ayuda. Mira, te sirve pa' crecer más adelante. Sí, sí, la Nico tiene toda la razón. Mira, métete algo en la cabeza. Kena, tú eres una mina a toda raja. Una mina increíble, tenés que encontrar un tipo que esté a tu altura. Eso es todo. Tú vales tu peso en oro. Y más aún, porque eres muy flaquita. ¿En serio? ¿Sabés qué bien? ¿Qué? Tenés razón, po. Sí, po. Erís bacán, erís iluminado, erís sensible, ¿cachai? Y no como ese básico y frío del Javier, que lo único que sabe es trabajar, subir el cerro en bici y trabajar los glúteos. Me voy a explicar de qué sirve tener los glúteos tan duros, tan ricos, si no tenés el alma a trabajar de nada. No, se te pone duro los glúteos y el corazón, nadie. Sí. Oye, pero ¿por qué no vamos a dar un paseo, aprovechamos de comer algo, así como a despejarnos? Gran idea. No, 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 no. Te invito, vamos. No, no, no. El Javier no se merece, no se merece que yo haga un acto de viuda espuela, así que yo, yo sigo mi vida para adelante. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo? Voy a ir al centro y te voy a reemplazar en tu clase. Voy a recuperar mi sentencia. Son bacanes, los amo. Gracias. No voy a duchar. Esa es la actitud. Bien, esa es la actitud, comadre. Oye, salgamos un rato. Salgamos a despejarme un poco, tengo el cerebro acalambrado con la ganita. Ay, pero ¿por qué? Pero mi amor, vamos, yo te invito a comer un costillar. ¿Ya? ¿Un costillar? Sí. Te convencí al tiro, ¿no? Vamos, sí. ¿Qué nada? Y volvemos al tiro. Nosotros vamos a salir a comer algo, ¿ya? Pero volvemos. ¡Ya! Te quiero. Cierra por fuera. Cualquier cosa, llámame. Deja bien cerrado. No, 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 no. ¡Titita! Hola. Titita, te tengo, es que te juro, te tengo notición, noticiosa y magia. ¿Qué pasa? Pero, ¿qué significa esto, linda? Nada. Nunca me he dado cuenta, pero de aquí, de abajo, del suelo, como que la vida se ve así como... Uh, parejita. A ver. A ver. No me digas que, como que te agarró la depre. No. Me di a una montaña rusa de emociones. Bien, este, te juro, o sea, este no es el momento para irse al hoyo, linda, pero mírate ese pelo, no te lo has lavado. No. Por favor, reacciona. Es que pasó algo increíble. Javierito terminó con la flabucheta y eso, la pitilla, te juro, o sea, le echó papá, papá, así, con viento fresco en la casa, y ella como en la puerta, o sea, llorando sus lágrimas de cocodrilo. No le creí nada, nada, nada. ¡Estoy feliz! ¿Por qué? ¿Por qué? Salvé, salvé a Pablito, a mi niño de oro, salvé a mi hijo. El mundo está abierto, está despejado, linda, pero... Titita, ¿pero qué te pasa? ¿No te corres sangre por la antena? ¿No será la comida? ¿No será esa comida sin gluten la que te tiene como así, como echada, como sin energía? No. No, Marilu, es la vida nomás. No. Como que todos los días, no sé, por levantarse, llevar a Pablito al jardín, encontrarme con Álvaro, atacándose a alguna mina en su puerta. Y después ir a la pega, después dormir, como un loop eterno. Bendita, este no es el momento, linda, este no es el momento, o sea, no te puede agarrar como este nihilismo contemporáneo, ¿me entiendes? Por último, el existencialismo sartiano, ¿no? No, tienes que darte ánimo, porque si no, imagínate, ¿qué me queda a mí? No, ya, vamos, 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 vamos. Vamos, dejamos el bowl con el cereal, nos ponemos de pie, ¿eh? Eso. A bachachacha, a bachachacha, a bachachacha. Ya, y vamos a salir, te vas a meter a la ducha, te vas a lavar ese pelo negro, maravilloso, brillante, te vas a poner bonita y vas a salir. ¿A dónde supone que voy a ir? No sé, linda, a, 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 qué sé yo, a un pub, ya, a un café concert, a un teatro, ¿ya? Linda, preciosa, vamos, arriba, yo te cuido a Paulito, tú lo dejas tranquilo, ya, partiste, papi, pipi, 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 al baño. Ah, ¿qué pasó? Paulito contigo. ¿Qué, qué pasa? Que no sé, estoy como, es que el conchón suena mucho, creo que se le está saliendo el aire. Antes de acá, antes de acá. ¿Oye, cómo estoy durmiendo? Sí. ¿Sí? Oye, estoy como medio desvelado, me presté tu salud. No, te he dicho que en la noche no se usan pantallas. ¿Y puedo ver tele? Tampoco. ¿Y puedo leer? Ah, guatón, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás con miedo por ver que te dije que no viera esa película del niñito diabólico? No, sí, señor, nada, nada, que en la casa se me quedó Leo. Ay, gordo, ¿cuántas veces te he dicho? Ya estás grande, va a andar usando peluche, po. ¿Y si no, no, querés en taxi? No, 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 agárrate cojín y cree que es Leo, ya está. Chao. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya, guatón, una cucharita conmigo, pues, te duerme, pues. ¡Oh, papá! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué medio pego! ¿Cómo está el cachofa? Ay, gordo, no seas exagerado, ya, ven a meterte acá. Ya, guatón. A ver. ¡Oh, me habrías comido una nomás! ¡Oh! ¡Ay, te voy! Así sonaba en la cama. ¡Papá! Ya, guatón, mentira, abres una ventana. ¡Uy! Perdona, perdona, lo tenía calculado, ya. ¡Oh! Hoy día, yo terminé una relación que me estaba haciendo mal. A veces uno no se da cuenta en lo que está. Pero abrí los ojos y corté. Nuestra naturaleza es sana, ¿sí o no? Es pura. Entonces uno, por esa naturaleza, a veces no puede ver... La crueldad, la chuecura, lo tóxico. No te dices por aludio, Javier, que no estoy hablando de ti, no te preocupes. Eso es difícil, po. ¿Verdad? ¡Ah! Bueno, si te cabe el poncho, te lo ponís, po. ¿Cuál es el problema? ¿Ah? ¡Ay, qué más! Me aburrieron. Tanta bulla, tanto no sé qué, tan sol. ¡Vaya, vaya! ¡Oh! ¡Viva! 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 ¡Ya, así que se te caen un poquito! ¡Bájale! ¡Medio sed! Oye, Dani, tú días de Santa Hida mejor, porque se le está moviendo el piso. ¡No! ¡No! ¿Sabes qué tal lo mismo se le seguía chuntándonos? Sí, igual tiene un cartel gigante así en la gente que dice... ¡Loser! ¡Oh! ¿Qué me dijiste? ¡Eso! ¿Qué es el loser? ¿Sí vieron la edad que teníamos pa' este bar? ¡Oye! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡No hay 10 años fallando como tú! ¡Obvio que la chuntos! ¡Buena, bololo! Mira, te contaré que soy cero lucer. Soy una mina independiente. ¡Toma! ¡Súper bacán, libre! ¡Hasta mina! ¡Aca! ¡Atención! ¿Qué significa este escándalo, señorita? ¡Gualdo, qué onda! Buenas noches. Señorita Cristina Moreno, por favor, preste atención. Yo te dije que esta mina no le hacía la pega, compadre, si tiene el año en que le pedíamos. ¿Se cumple con su deber hoy? Señorita Cristina Moreno, en calidad de administrador de este edificio, le prohíbo este tipo de manifestaciones excesivas. Lo que pasa es que estamos curados. No hay que ver, no hay que ver, no hay que ver. ¡La abejita, pues por padre! ¡Gualdo, hermano! ¡Me Sunset! ¡Vamos! ¡Uhh...! ¡Ya, Paké! Suéltate. Ya, vos. Ya, vos. Ya, el gato, volcés. ¡Aquí, a la felina! ¿Te convenciste o no? ¿Te convencí? ¿Te suelto o no? ¿Te suelto? Ya, güey. Ya, ya. Tranquilo, güey. Se enmayó, güey. Se enmayó. Ya me entiendo, güey. Ya me entiendo. Ya no, no estoy jugando ahí. ¡Iván, Iván! ¡No, güey, se enmayó! Oye, ¿y se cortó la luz del edificio? Bueno, como justamente usted tiene una multa impaga, entonces se procedió a cortar el suministro de energía eléctrica, señorita Moreno. Ahí tiene la notificación. ¿Solo de mi departamento? A ver, Waldo. Esto es totalmente ilegal. Eso está en los estatutos de la comunidad. ¿Es que podía ser tu estatuto? ¿Por qué no te los metiste? ¿Cuál es el problema? Si usted paga la multa después... Mire, vecina, después... Sí. Y bueno, si reincide entonces, señorita Moreno, entonces nosotros, bueno, formalmente le vamos a pedir que la vamos a echar de la comunidad. A ver, espérate. Ustedes no me pueden echar de mi propia casa. Si quieres cambiar de calidad de vida, yo te tengo una opción increíble. ¿En serio? No te interesa. ¡María Pinto! Te cambias a la oficina del comando de María Pinto, que es un lugar maravilloso, un premio enorme, todo verde, bucólico pastorín, que por supuesto yo no te voy a cobrar arriendo siempre y cuando te hagas cargo de mi comando y seas mi representante. ¡Vamos a echar! Gracias por ver el video.